Buenos días, mi nombre es Lisset Tatiana Herrero Gutiérrez y al día de hoy les voy a presentar un experimento llamado oxidación del agua oxigenada. Para crear esta reacción utilizaremos un envase de vidrio para ver la reacción que se va a crear. Papa, patata o... bueno, en fin, lo que tiene que verse es que sea catalase y también pues odio el agua oxigenada. Primero pondremos la papa, ya cortando entre asientos dentro del envase. Y luego le pondremos el agua oxigenada. Y de una vez este empieza a reaccionar. ¿Qué hace la catalasa? La catalasa lo que hace es dividir el agua oxigenada entre agua y oxígeno. El oxígeno vendría siendo esta espumita de burbujas. Esa espumita de burbujas que se está creciendo mucho. Y el agua sería esta parte de acá. La catalasa puede crear esta reacción más rápido o más lento dependiendo de la respuesta que se quiera obtener. Mientras va pasando el tiempo, al contacto de esta catalasa con el agua oxigenada, se va creando más y más espumita. Gracias. Gracias.